A veces equivocarse no es tan malo. Evidentemente que todos nos equivocamos y lo importante es aprender de los errores porque los errores son tus mejores profesores. La expresión a veces se escribe en dos palabras la preposición a más el sustantivo veces. Por otro lado, también se escribe separado. Equivocarse no es tan malo, sin tilde. No se trata en este contexto del verbo estar. Se trata del verbo ser más el adverbio tan. Por lo tanto, se escribe en dos palabras no es tan malo. Y perfecto el punto final. Con este vídeo se observa la importancia de escribir cada palabra por separado porque si las pones juntas se pueden confundir las normas ortográficas. Es el caso de la palabra están. Si fuera del verbo estar, estaría bien escrita con tilde sobre la A porque es aguda y termina con N. Pero se trata del verbo ser. Hay que escribirlas por separado. Es por un lado y están por el otro. Este vídeo te puede ser muy útil porque explico cuestiones de ortografía y morfología. Así que te aconsejo que lo guardes y compartas. Y si quieres más contenido como este dale like y suscríbete a mi canal.